Arranca a nivel nacional, arranca el 1 de octubre. Estamos acá con GONEVE y con Emilia, hemos diseñado un plan junto al servicio local del hospital para poder alcanzar la meta que tenemos, que ha sido impuesta acá en el municipio. Es una campaña que va a tener una duración de dos meses, pero mayor intensidad sobre todo en el mes de octubre. Vamos a ir a vacunar a la población de los chiquitos que tengan 13 meses hasta los que cumplan 5 años. O sea, exactamente tienen que tener 4 años, 11 meses y 29 días, porque eso es una campaña. Realmente vamos a movilizar muchísima estructura de parte del hospital para poder llegar a todos los rincones del municipio, todas las partes del interior. Tenemos un objetivo de vacunar de 1.000 chicos, tenemos que llegar al 95% de esos 1.000 chicos que están realmente en el padrón, porque es una campaña que tenemos que tener ese índice de efectividad para que tenga todo el pueblo, pueda estar a nivel de lo que tenemos que hacer antes. Recordar que el año 2014 se llevó a cabo previamente y el índice de vacunación fue del 40%, con lo cual tenemos que mejorar esas expectativas, porque realmente es así, para poder cortar y evitar que circule el virus de salampión, que la Argentina es un país libre de circulación de virus. Directamente hay que presentarse a los chicos que lo hagan espontáneamente en el vacunatorio con los padres, y si no, vamos a ir nosotros a los diversos jardines, a las diversas instituciones donde hay chiquitos en esta edad comprendida, a ser vacunados de manera sistemática. Así que no hace falta ninguna indicación, ni del pediatra, ni de ningún otro médico, simplemente con que esté comprendido en el rango etario que te describe anteriormente, ya con eso alcanza y sobra. Esto es una situación que se repite naturalmente cada cuatro años, así que no hay ningún tipo de situación alarmante. Si hubo, en el lapso previo, seis casos, de los cuales tres hubo en la región sexta, en la región vecina, pero que hubo una intensidad en la vacunación y una campaña previa, pero nosotros estamos exentos de eso. No vamos a poder vacunar bebés ni que tengan 10 meses, ni que tengan 6 años. Simplemente está bien especificado a las criaturas que estén entre los 13 meses y los casi 5 años. ¿El vacunatorio funciona en los consultorios de la USAM? Exactamente, en los usuarios que siempre están establecidos, y después se va a ver gente vacunando las distintas instituciones que han sido coordinadas, yo te digo, a través de un operativo que va a ser muy importante para los recursos que nosotros presentamos, y realmente queremos llegar a ese número que es necesario poder hacer. Esperamos que toda la población objetivo, que todas las mamás, papás, abuelos, tíos, puedan llevar a los nenes a vacunar a los consultorios municipales, por la mañana, de lunes a sábado, de lunes a viernes, de 8 a 13, y los sábados también por la mañana, los lunes y miércoles, por la tarde, de 13 a 18. Acercan, van a estar disponibles las vacunas, ya llegaron, ya tenemos las dosis que envió el Ministerio. Lo importante es que recordar que no necesitan una orden previa, la dosis es adicional a las que ya tenga. Si hay un nene que se vacunó en septiembre, la misma vacuna que es al año, ahora en octubre debe revacunarse. Es obligatoria y es adicional a todas las dosis previas que tengan en calendario. Gracias. Gracias. Gracias.